La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. La verdad que con mucha tranquilidad, con mucha normalidad, todo el acto electoral, una jornada muy importante para la facultad, para la universidad. Es una jornada cívica que se está llevando a cabo con total normalidad y transparencia y me parece que es un acto democrático muy importante para la vida institucional de la universidad y de la facultad. Así que yo creo que debemos celebrar esta oportunidad que nos da la democracia, digamos, de poder participar, de elegir y de ser elegidos en la vida universitaria. La cuestión esta que nos han dado los reformistas en aquella gesta histórica de la reforma del 18, para nosotros es muy importante porque podemos participar todos los claustros, tanto estudiantes, docentes, no docentes, egresados, en poder elegir libremente a nuestras autoridades. Así que esto para mí es un orgullo, el poder participar y que toda la comunidad universitaria se exprese libremente en elegir sus autoridades. Así que muchísimas gracias a ustedes por poder transmitir a la comunidad universitaria y los convoco por medio de ustedes a que todo el mundo, toda la comunidad, pueda venir a participar de esta gesta histórica, digamos, ¿no es cierto?, de la elección de nuestras autoridades para que conduzca los próximos cuatro años de nuestra facultad y de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana.